¡Habla Peco Cacho! ¿Y? ¿Cómo te recibió el barrio? Bien, Pichón, bien, bien, la verdad. ¿Sabes? Tengo que confesarte algo, desde que no estás como el... Como que el barrio está céfalo, Pichón, y hace falta un liderazgo, pero bueno, en fin. Oye, ¿sabes lo de Pepo con Anita, no? Ah, sí, sí, pe, ahí andan, ¿no? ¿No tienes nada más que decir que tu primo esté con tu ex? No, no, lo mío con Anita ya estaba frío, ya. Sí, pero no sé por qué siento una ventisca de traición en el asunto. No, olvídate, Coco, déjalo. Bueno, Pichón, pero creo que esos dos te han jugado sucio, o es idea mía. No le vayas a decir nada. ¿Un poquito de dignidad en el asunto, no? No, hermano, ya déjalo eso ahí, ya, olvídate. Bueno, mínimo les quitarás el habla. Que sean felices, hermano, déjalo. Bueno, además yo, este, yo, yo también veo por acá, en Bolivia, tengo mi, ¿ah? Tengo alguien. Espera, 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 espera. ¿Estás saliendo con alguien? ¿No me habías contado nada? Bueno, pues, todavía no había cuajado el asunto. Estábamos recién saliendo, pero ahora sí, ahora sí ya te puedo decir, así, con salteza, que tengo una ilusión aquí en Bolivia, hermano. ¿Nueva ilusión? ¿Y cómo así? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Es una chica de aquí, de Santa Cruz, este, es boliviana, es linda, Coquito, es linda, hermano, linda, cariñosa, un corazón enorme, este, además es bonita, ¿no? Este, es linda, pero ¿qué te vas a decir de lo máximo? Un guardadito te lo tenías. Claro, sí, que te iba a estar comentando si todavía no estaba fijo el asunto. A veces uno por irse de boca a veces sal, ¿no? Y no sale, pero sí, estoy con ella, ¿eh? Ya. Ah, ahora entiendo por qué no te molesta lo de pelicano tierno de tu primo con Anita. No, pero es que voy a renegar por eso, imagínate, si estamos en la misma. Ahora, Coquito, este, más bien, hermano, no le digas a nadie, ¿ya? Porque esto es reservado, o sea, para ti nomás, ¿ya? No, no te preocupes, de estos labios gruesos y carnosos no va a salir nada. Gracias por la discreción, cuñadito. Oye, no te olvides, a nadie, ¿ya? Ni a tu sombra, Coquito, ni a tu sombra. Ahora te dejo porque me van a enseñar un platito típico de acá en Santa Cruz, un majadito rico, ¿ya? Cuídate mucho, hermano, hablamos. Disfruta, Pichón, disfruta. Chao, hermano. Listo. Ahora, a esperar que la noticia corra como pólvora en el barrio. Mira tú, Pichón rehaciendo su vida. Ya era hora que se olvide de ese par. Bueno, si él rehace su vida, que el resto da la suya. A trabajar.